Internet es una herramienta que da pie a que se den diversos acontecimientos sociales con mecánica de grupo en que la gente descubre una corriente de pensamiento y o un grupo de gente unida por un propósito común y muchos se ven seducidos por la fantasía de pertenecer a algo y estar en compañía y se unen a esa masa. En uno de estos casos es el de comunidades tóxicas de videojuegos, ya sea porque son fanboys o haters de un videojuego. Como veis en el título os voy a hablar de las que para mi son las comunidades más tóxicas de videojuegos. No hago top de esto porque no se en que orden poner a cada comunidad, pero todas estas son muy tóxicas. Bueno, empezando por la primera que quiero nombrar es Final Fantasy. La comunidad de Final Fantasy se pasa todo el día peleándose por cuál es el mejor juego de la saga. Suelen coincidir con que el mejor es el 9 y el peor es el 7 porque el 7 es el más popular. Y el 9 porque supuestamente fue discriminado en el pasado y se crea una sensación de pertenencia y de protección hacia el más, entre comillas, pobrecito. Y de intentar derrocar a un hombre de paja gigantesco que es tremendo villano según ellos que es el Final Fantasy 7. También muchos fans de Final Fantasy odian cualquier JRPG que no sea Final Fantasy. Exigen que todos sean idénticos a la saga que ellos quieren y si no lo son, pues son una mierda o están muy sobrevalorados. Mucha de esta gente vive en una burbuja en la que cree que el único JRPG que existe o el único que valga la pena es Final Fantasy cuando el género JRPG es súper amplio y está lleno de sagas de una calidad extraordinaria. Esta comunidad tiene gente muy cerrada de mente que no quiere salir de la única zona de confort que conoce. Y desde ahí se siente en una posición moral más alta que la de ninguna otra persona. Creyendo que saben todo y que sus gustos son los mejores sin conocer nada de otras sagas. Qué fácil es ser fan o aliado de algo cuando formas parte del mayor grupo, ¿no? El grupo más popular y que más cantidad de gente apoya. Pues perdonadme que os lo diga, lo siento por el spoiler, pero eso es de ser una persona muy, 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 muy cobarde. Pero muy cobarde. También dentro de la saga Final Fantasy hay muchas facciones. La mayoría son supuestos fans que solo aceptan del 1 al 10. Y otra gran parte, pero menor a la anterior, acepta hasta el 12. Y a partir del 13 estos supuestos fans atacan con mucha agresividad la saga. E incluso gente que le gusta los Final Fantasy desde el 13 hasta el 15. Sobre todo, se está viendo bastante últimamente. Que en redes sociales se están empezando a salir fans del 13 debajo de las piedras. Que antes estaban callados y han decidido empezar a salir del armario. Y muchos de estos fans elitistas se meten en discusiones con estos fans del 13 que salen del armario. Pero a día de hoy es más difícil incluso ser fan del 15 que del 13. Lo que no logro comprender de la comunidad de los fans de Final Fantasy es si hace 20 años que no les gusta ningún videojuego de la saga. No les gusta el rumbo que ha tomado la saga. ¿Por qué siguen atentos a esta saga y no la abandonan y prueban otros JRPG? En fin, la nostalgia a veces da mucho asco. Otra comunidad que da muchísimo asco y que es muy tóxica también es la de Persona, principalmente los antiguos. Pero sobre todo Sin Megami Tensei. Lo pongo en los dos porque están relacionadas a las sagas. En fin, está Sin Megami Tensei y luego como saga hija spin-off esta Persona. Aquí hay varios bandos y a veces entremezclados entre ellos. Por una parte están los fans de exclusivamente Persona 5. Por otra los de Persona pero odian el 5. Y por otra los de Sin Megami Tensei pero que odian todos los juegos de Persona. No hay ningún fan o fanboy que ame todo Sin Megami Tensei y Persona a la vez. Y no he visto a un fan exclusivamente de Persona que critique destructivamente y odie Sin Megami Tensei. De Sin Megami Tensei a Persona sí. Pero es como que a Sin Megami Tensei le envuelve un escudo protector de elitismo con el que a nadie se atreve a despreciar o criticar la saga. Critican con mucha violencia los juegos que no les gustan y atacan a los fans de estos juegos yendo de superiores morales diciendo que sus juegos son mierda. No tienen buenos gustos y sus gustos sí que son los mejores. Yo he recibido un aluvión de dislikes y también comentarios que se notaba que iban con rabia. Y directamente un comentario atacándome por parte de la comunidad de Sin Megami Tensei. Con un vídeo que creo que lo hice respetuosamente. Que hice opinando de la polémica sobre comparar Sin Megami Tensei 5 con Persona 5. Y por qué considero que tiene sentido para que la gente sepa un poco de que va si Megami Tensei 5 le pica la curiosidad y se compre el juego. Cuando en principio la gente no conoce razones suficientes para meterse en una saga así de desconocida. Y si no se hace referencia a algo más conocido la gente ignoraría completamente el juego y el juego se pegaría una opción en ventas. Y seguiría siendo una saga de ventas pobres y eso pues es malo para la mayoría de las ocasiones. Alucino con el odio que tiene la comunidad de Sin Megami Tensei a Persona. No quieren ni siquiera escuchar el nombre Persona. Hasta ese punto tan tóxico llega esa comunidad. Nunca ha visto un odio tan intenso ni tan tóxico. Nunca. Son muy haters y rencorosos. Y esta es la comunidad más elitista y polla vieja que existe. Incluso más que la de Final Fantasy que ya es decir. Gente muy tóxica que da a entender que tiene muchos complejos y un sentimiento de posesión y pertenencia digno de necesitar ir al psicólogo. Es muy curioso como fans de una saga odian a muerte un spin-off de su propia saga. Es como que se odian a ellos mismos. En fin. Otra comunidad y esta es bastante más conocida lo tóxica que es. Es la de Super Smash Bros. La mayoría de gente que pertenece a la comunidad general de Super Smash Bros. Son fans de videojuegos, plataformas y shooters. Entonces. Si de DLC meten un personaje que no es de uno de estos dos géneros. La mayoría que es mucha gente se enfurece mucho y ataca a todo lo que se mueve. Niñatos inmaduros que no saben aceptar una buena inclusión. Y en otras ocasiones no saben aceptar que hay gente que respetuosamente no le ha gustado un personaje que a ellos sí. Muy egoístas y según ellos, ellos siempre tienen razón. Es muy irónico que Super Smash Bros. Un videojuego japonés que trata sobre un homenaje a la historia del videojuego. La mayoría de sus fans sean occidentales que solo conocen los juegos más populares. Y principalmente les gustan plataformas y shooters. Y si meten un personaje de JRPG. Odian la inclusión aunque sea un personaje importante para la industria del videojuego. Realmente no aman ni comprenden Smash y creen ser fans de Smash. Es muy irónico. Después. Esta también es muy conocida. Como una de las más tóxicas y que más pateoda de todas. Que es la comunidad de Pokémon. Por una parte están los fanboys defensores. Y estos me parecen los peores. Que hacen gimnasias y malabares mentales impresionantes. Para evitar que critiques cualquier cosa de Pokémon. Te marean con quien es el responsable del por qué los videojuegos actuales de Pokémon son una mierda. Y te desvían del debate inicial. No soportan ver que alguien opina que un nuevo juego de Pokémon ha hecho algo mal. E intentan callar a los que critican a Pokémon desviando el tema para que los que critican se olviden de que estaban hablando en un principio. Además son los típicos super conformistas que con mucha rabia e ira les dicen a los que critican Pokémon. Que a ellos les parece genial el rumbo que está tomando la saga. Y que piensa gastar mucho dinero en cada cosa de Pokémon que salga. Y que Pokémon es lo mejor que ha perdido la humanidad. Y que con su dinero hace lo que quiere. Y nadie puede criticarle. Aunque esté gastando dinero en algo que le perjudique. Esta gente no entiende que mandando a callar a alguien que critica algo constructiva y respetuosamente y con argumentos no están logrando nada útil. Para mejorar se necesita el análisis y la crítica. Es positivo y todo el mundo sale ganando. Pero por otra parte están los fans que a la vez son haters. Una cosa muy rara de Pokémon. Y son haters del rumbo de la saga desde Pokémon X e Y. Que si ven que a alguien les ha gustado algo. Le acribillan y no permiten que a alguien le pueda gustar algo reciente de Pokémon. Estoy en contra de no admitir que la saga ha pegado un bajón en calidad. Y de hacer callar las críticas constructivas y coherentes. Pero si a pesar de ese bajón que tú no eres hipócrita y lo reconoces. Sigues disfrutando los videojuegos y quieres jugarlos. Adelante. Nadie debería estar ahí pesado diciéndote que no deberías comprarlo. O todo eso. Es en plan. Tú puedes decir. Vale me parece perfecto. Estoy de acuerdo con tu crítica. Sin embargo. Quiero jugarlo. A pesar de que haya pegado un bajón en la calidad. Yo sigo disfrutando mucho esta saga. Entiendo tu crítica y la comparto. Pero. Quiero comprarlo y estoy en mi derecho de comprarlo. Entonces. Tanto los fans como los haters. Pues Danasco y es una comunidad tan grande. Pokémon es la franquicia. La IP intelectual más grande de todas. Pues. Imaginaos como está el percal. Hagas lo que hagas. Todo el mundo te va a criticar. Y ahora pues. Quiero comentar. Tres cosas que no son de. Un videojuego como tal. Por así decirlo. Si que es una comunidad. Pero. No son. Ni fans. Ni. En plan. Gente que haya jugado ese juego como tal. En principio. Bueno. Vamos para allá. Los haters. De Xenoblade Chronicles 2. Lo que quiero decir. Que creo que no me he explicado muy bien. Es que. Eh. Esto ya no es por ejemplo. Como que juegan a sus juegos. O pertenecen a esta saga. Como pueden pertenecer a la saga Final Fantasy. O a la saga Pokémon. Etcétera. Estos no pertenecen a una saga específica. Los haters de Xenoblade Chronicles 2. Algunos. Son fans del 1. Y del X. Y odian el 2. Por ser el más popular. Y con el que se inició la mayoría de la gente. Otros. Son fans de otros JRPG. Que ven a Xenoblade como un enemigo. Para su JRPG favorito. Y otros simplemente odian Xenoblade Chronicles 2. Por ser de Nintendo. Pero principalmente. Por el estúpido tema. De la cosificación. Y sexualización. De los personajes femeninos. De Xenoblade Chronicles 2. Y no entiendo. Cuál es el problema. Los personajes de Xenoblade Chronicles 2. Son muy buenos. Están muy bien escritos. Y la historia de Xenoblade Chronicles 2. Es jodidamente perfecta. Y cada personaje. Es como es. Y luce como luce. Cada uno viste como quiere. No entiendo. Este. Neomongismo. Muchos no entienden. La decisión. De por qué se eligió. Ese estilo artístico. Para Xenoblade Chronicles 2. Porque no están metidos. En todo el tema. El por qué se hicieron estas cosas. En cada entrega de la saga. Y todo lo que tiene detrás fondo. Cada juego. El cómo se hizo cada juego. Etcétera. Y la razón. Por la que se hizo. Ya he explicado varias veces. Es que en el Xenoblade Chronicles 1. No el original de Wii. No el remaster de Switch. Pues artísticamente. Era un despropósito. Era feísimo. Porque como era todo tan gigantesco. La Wii no tenía suficiente potencia. Y no sabía muy bien. Que estilo artístico. Darle al juego. Hicieron. Que todo el juego en general. Se vea. Super realista. Pero. Era realista. Y al mismo tiempo. El diseño de los personajes. Era raro. Tenían caras raras. Feas. Y que eran muy irreales. A pesar de intentar ser. Un estilo gráfico. Realista. Era feísimo. El Xenoblade Chronicles 1. De la Wii. Entonces. Para Xenoblade Chronicles. Y Xenoblade Chronicles 2. Pusieron solución a esto. Y en Xenoblade Chronicles 2. Eligieron un estilo muy caricaturesco. A la vez que sexy. Y a los occidentales. De hoy en día. Les ofende. Que una caricatura femenina. Pueda ser atractiva sexualmente. O tenga un cuerpo irreal. Cuando. Es ficción. Todo lo que va a salir es irreal. Mucha. De esta gente. Es hipócrita. Porque critica. Que Xenoblade Chronicles 2. Es. Entre comillas. Demasiado. Anime. Anime. Por ser. Como sexual. Hace que sea demasiado. Anime. No porque. Tenga un estilo muy marcado. De manga. Aunque no tiene mucho sentido. Como si algo. Pudiera. Ser demasiado. Anime. Y. O. Critica. Que los personajes. De Xenoblade Chronicles 2. Sean sexys. Pero solamente los femeninos. Los masculinos. No les ofende. Porque las mujeres. Son seres de luz. Superiores a los hombres. Y los hombres. Son villanos. Horribles. Que se merecen. Todo lo malo que les pase. Y no merecen. Empatía. Ni compasión. Ya que no están dentro. De la categoría. De ser humano. Ni de ser vivo. Con sentimientos. Al mismo tiempo. Son fans. De otras sagas. Que comparten. Estos mismos elementos. Como. La saga persona. O la saga. Final fantasy. No soporto. A esta clase de gente. Es tremendamente. Hipócrita. Y al mismo tiempo. Se ofende. Por algo. Que no tiene nada de malo. Sin argumentos lógicos. Pasando. A otra comunidad. Como ya he dicho antes. No es que pertenezcan. A una saga en específico. Sino que es. Una mezcla de factores. Y ambos se unen. En un propósito común. Están. Los haters. De Breath of the Wild. Aquí hay varios grupos. Gigantescos. Que se unen. Por un propósito en común. Odiar. A Breath of the Wild. Muchos de ellos. Son. Soniers. Que siguen escocidos. Muy estúpidamente. Porque en 2017. Breath of the Wild. Ganó los Game Awards. Imagínate. Ser tan tonto. Como para que te importen. Los Game Awards. Otros. Son fans. De Zelda. Muy conservadores. Que odian. Que Breath of the Wild. Haya roto. Con tantos convencionismos. En la saga. Otros son. Hipsters. Que simplemente. Lo odian. Por ser. Lo más reciente. Y ser muy popular. Y otros. No encajan. En ninguno de estos grupos. Pero odian. Breath of the Wild. Por ser popular. O ser de Nintendo. Y que haya sido. Unos videojuegos. Más importantes. Influentes. De esta última década. Niegan la importancia. E influencia. De Breath of the Wild. O porque no conocen. Suficientemente. El juego. O porque no les gusta. Y son incapaces. De separar su opinión. De la realidad. O sea. Sus gustos. O porque. Están dolidos. Con el rumbo de Zelda. O directamente. Odian. La saga Zelda. Porque odian. O son muy ignorantes. En lo que. A Nintendo. Se refiere. Y si. Es cierto. Que hay mucha gente. Ignorante. Que le gusta. Breath of the Wild. Y suelta. Tonterías. Cosas. Que se nota. Que no tienen mucha idea. De la historia. De videojuego. Y barbaridades. Sobre el Breath of the Wild. Pero. Es innegable. Que. Es un juego. Muy importante. Que está influyendo. En un montón de juegos. Desde que salió. Y es un juego. Muy bueno. Jugablemente. Como la mayoría. De juegos de Nintendo. Puede que la mayoría. De juegos de Nintendo. No tengan buena historia. Pero. Nadie gana. En lo buena. Que es la jugabilidad. De los juegos de Nintendo. Jugablemente. Están diseñados. A la perfección. De forma. Muy compleja. Otras compañías. A lo mejor. Hacen buenas historias. Pero. Jugablemente. Sus juegos. Son. Excesivamente. Simples. Y carecen de profundidad. No sean tan divertidos. Jugablemente. Como los de Nintendo. Juegos. Influyentes. Tienen. Todas las compañías. Y al final. Todo el mundo. Se inspira. De todo el mundo. Algunos juegos. Se inspiran. Más que otros. Dejad. De ofenderos. Porque un videojuego. Que no os gusta. Es un juego. Influyente. En otros juegos. Con Persona 5. Y Breath of the Wild. Lo que suele pasar. Es que mucha gente. Ignorante. En Twitter. Suele hacer alusión. A un elemento. Que aparece en un nuevo juego. Del juego del que son fans. Y la gente que tiene tirria. A Breath of the Wild. Interpreta. Que esta gente. Está molesta. O dice. Que otro juego. Que les gusta. Se copia. De Persona 5. O Breath of the Wild. Algunos hay. Que si que son tontos. Y se quejan. De que están copiando. A Persona 5. O Breath of the Wild. Pero de lo que he visto yo. La mayoría. Simplemente dice. Como detalle. Curioso. Y gracioso. Que un juego nuevo. Ha metido. Shibuya. O ha incorporado cosas. Que aparecen en Breath of the Wild. Sin criticar. Solo como curiosidad. Ignorante. Y errada. Pero la gente. Malinterpreta. Y se lo toma todo. Muy a lo tremendo. Cuando estamos hablando. De simplemente videojuegos. Y para terminar. De comunidad tóxica. Las comunidades. De compañías. Que tienen. Una consola. En el mercado. Esto ha pasado de siempre. No se por qué. La gente. Al igual que con un partido político. O un equipo de fútbol. Siente un sentimiento. De pertenencia. Muy grande. Con. Las videoconsolas. O con el PC. No. No logro entender. Eh. Porque yo no encuentro sentido. A este tribalismo. Y es muy curioso. Porque existen fanboys. De compañías. Que tienen plataformas. Pero no existen fanboys. De compañías. Que no tienen plataformas. Quiero decir. Hay fanboys. De sagas como tal. Pero no de compañías. Como tal. Capcom por ejemplo. Tiene un montón de juegos. De muchos géneros distintos. Y. Por ejemplo. Creo que no he visto nunca. A un fanboy. De lo que es Capcom. Como compañía. Si que he visto fanboys. De Resident Evil. De Street Fighter. Etcétera. Pero. No. Un fanboy. De todos los juegos. Que saca esta compañía. Sin embargo. Con las compañías. Que tienen una consola de mercado. Esto si que pasa. Y es muy. Curioso. Y al mismo tiempo. Me parece muy. Estúpido. Y pues. Eh. Todo el mundo conoce. A un montón de gente. De. De este tipo. Que se casa con una compañía. Y la defiende a muerte. Y critica. A muerte. A las otras. Pues esto es todo chavales. De. De esto que quería comentar. Ya me ponéis en los comentarios. Eh. Lo que pensáis de este tema. Para vosotros. Si hay alguna saga. O videojuego. Que tenga una comunidad muy tóxica. Que no he nombrado. Pues ya me lo ponéis. Yo he comentado. Lo que. Por los lares. Que yo más. Eh. Frecuento. Pues de lo que yo más veo. Por internet. Y por los sitios. Por los que me meto. Según los juegos que a mí me interesan. Pues veo que estas comunidades. Son increíblemente tóxicas. Y dan todo el asco. Y una última cosa. Antes de acabar. Eh. Una lección. Moraleja. Reflexión. Etcétera. Eh. Porque un videojuego. O una saga. Tenga una comunidad tóxica. No por ello. Eh. Despreciéis el juego. O no queráis jugar al juego. No tiene sentido. Una cosa es el videojuego. Y otra cosa es. La gente que le gusta. Ese juego. O lo que rodea el videojuego. Como tal. No. Hagáis caso. A internet. Y la gente. Y todo eso. Por otros. Eh. Si os llama la atención un juego. Lo compráis. Lo jugáis. O lo gozáis. Y ya está. Separad lo que es. La obra en sí. De todo lo demás. Del autor. De su comunidad. De fans. Etcétera. Esto es todo. Nos vemos. Lo jugáis. 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 Gracias.